Pongo mi camino, tengo preocupación Pasa la gente y me mira más Pero si me importa, si me da lo mismo Hoy es una vez que no va, me salta conmigo Salta, salta conmigo, digo salta Salta conmigo, salta Salta conmigo, digo salta Salta, salta conmigo, digo salta Salta conmigo, salta conmigo, salta Salta conmigo, salta conmigo, digo salta